Seguida, seguida, seguida ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos, estamos dando comienzo a una nueva edición de CBS Deportes en el Canal del Sur, edición de mitad de semana, hoy temas a fondo, dos temas, el fútbol ancuditano y el básquetbol laboral. Hemos invitado al presidente de la Asociación de Fútbol de Ancud, don José Barría, con quien hablaremos en torno al término de las competencias, lo que se viene para el 2019, el sueño del fútbol que es la casa del fútbol ancuditano, el tema de los recursos económicos, el nuevo aporte que el municipio entrega a la asociación, en fin, todos temas importantes que tienen que ver con el desarrollo del fútbol ancuditano. Y en el básquetbol laboral vamos a conversar con el presidente de la Asociación del Básquetbol Laboral, Patricio Pinto, en torno a lo que es la culminación de las competencias del básquetbol laboral, hecho que van a ocurrir durante los próximos días en la comuna de Ancud. Analizaremos otros temas que están ligados directamente también al básquetbol laboral. Hacemos una breve pausa con nuestros avisadores, ya estamos hablando con el presidente de la Asociación de Fútbol de Ancud. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de uno y dos pisos, Salón Cama y Pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Timuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con cuatro modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de Volcanización y Cambio de Aceite de los Hermanos Huayquenenen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Chil, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de Volcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Huayquenenen, en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Lica Díaz, Camino al Hago Potable, número 75 en Pudeto Vasco. La temporada regular 2018 del fútbol ancuditano a través de la Asociación de Fútbol de Ancud está culminando, aunque, si bien es cierto, algunas competencias han terminado, otras siguen en desarrollo para el año 2019. Bueno, vamos a hablar de los logros del fútbol ancuditano, de lo que se viene en el ámbito del fútbol, a nivel de selecciones, de clubes, en fin, vamos a conversar soberamente con el presidente de la Asociación de Fútbol de Ancud, don José Barría, a quien le agradecemos por la gentileza de venir aquí al Canal del Sur a conversar con nosotros. Presidente, ¿cómo está usted? Muy bien, don Juvenal, muchas gracias por la invitación y aquí estamos desde llano para conversar el tema futbolístico de este año, así que empecemos nomás a lo que quiera. Sí, hay un tema que no lo hemos abordado, que es la liguilla para buscar al tercero que va al regional, ya sabemos que Seminario y Pudeto, más bien Pudeto y Seminario, están clasificados para el regional, pero se sumó un tercer equipo porque el fin de semana pasado terminó esta liguilla, ¿no? Efectivamente, don Juvenal estuvo en la liguilla, lo conformaron el club deportivo Fátima, Borgesolar, Alachilota y Fénix, así que estuvo muy buena la liguilla, llegando a la final entre Fátima y Borgesolar en ambas con seis puntos y al final hubo un empate 3 a 3 que se definió al acuerdo a las bases, que era el que tenía más goles a favor y todo lo demás y en eso fue favorecido el club deportivo Fátima. Fátima es entonces tercero reglamentariamente y va al regional. Exactamente, el club deportivo Fátima se ganó el derecho a ir al regional de clubes campeones del próximo año. Bueno, con esto han terminado las competencias de honor y la liguilla para el tercero, pero está el campeonato en marcha en nuestras categorías. Sí, efectivamente, don Juvenal está jugándose ya la sub-13, sub-15 y el campeonato reserva, así que recordemos también que hay un cuarto cupo que ese lo va a ganar de la sumatoria de la tabla general de todos los equipos que lo componen, o sea, sub-13, sub-15, senior, honor, reserva, entonces el mayor puntaje ese va a ser el que va a representar como cuarto cupo de Ancud. ¿Habrá que esperar entonces el término? ¿Cuánto más o menos está terminando todo? Por lo que vamos, yo pienso que va a estar terminando a fines de enero o la quincena de febrero, así que si no hay contratiempo, porque de repente hay que ceder estadio y hay que empezar de nuevo a reprogramar, así que pienso que es como la quincena de febrero va a estar terminando. Se está desarrollando bien toda la competencia del fútbol con los terminados y con los que se están jugando, ¿no? Efectivamente ha sido un gran año para el fútbol ancuditano, hemos podido sacar a flote lo que fue sub-13, sub-15, años que no se jugaban, el año pasado recuerde que lo habíamos empezado a implementar, pero ya este año ya estábamos más comprometidos con todos los clubes de la asociación y eso es un buen respaldo a este directorio y también hacia ellos, porque como cambiamos algunos puntos de las bases, tendrían que ellos colocar su equipo correspondiente en la competencia. La competencia se hizo con ocho equipos, ¿no gravitó la ausencia de dos equipos que fueron marginados de la competencia? No, para nada, fue todo normal, imagínate que todavía esos dos equipos que usted dice que fueron marginados todavía pertenecen a la asociación de fútbol de Ancud, ya que no hemos enviado todavía la documentación correspondiente, esperando que alguno de ellos llegara a fin de año de este año, de decir, oye, yo quiero participar el próximo año, pero tampoco nada, entonces creo que ahora ya llegó el tiempo de colocarle el sello a Pumanzano y a Servi Salud, lamentablemente marginarlo de la competencia local totalmente. Presidente, cuando usted asumió uno de los grandes problemas que tenía el fútbol era el tema recursos económicos, básicamente por tema de deuda de los clubes, ¿eso se ha podido solucionar o todavía está en vías de solución? Mire, efectivamente los clubes se han ido poniendo al día, tengo que agradecer eso como directorio, todos los clubes hasta la fecha de día, recordemos que el 31 de diciembre de este año, si es que había un club con deuda, el próximo año no participa en el campeonato regional de clubes campeones, entonces de a medida se han ido colocando todos al día, más aún que últimamente la última reunión que tuvimos en la regional, equipos que hagan con deuda pendiente no podrán participar en lo que es el campeonato del próximo año. Ah, perfecto. Así que por ese lado contentos, se han ido poniendo al día, no tengo nada que decir a los clubes, así que están trabajando, están trabajando a conciencia y eso se agradece para la Asociación de Fútbol de Ancur. El año 2018 termina con una buena noticia para el fútbol, que de una u otra manera respalda el accionario de ustedes como dirigente, el municipio que tenía presupuestado una cierta cantidad de recursos, lo aumentó considerablemente, según lo señalado por el alcalde hace algunos días, ¿no? Sí, efectivamente, eso igual hay que agradecer a nuestra autoridad, a don Carlos Gómez Miranda y también al Honorable Consejo Municipal, que tras reuniones que hemos tenido con el alcalde, con el jefe de deporte, con algunos concejales, y eso se agradece mucho porque de subirnos de 5 millones a 15 millones de pesos a la subvención del próximo año, nos aliviar un montón en el sentido de contratar a un profe, pagarle, y eso es muy gratificante para nosotros, que a lo mejor estamos tranquilos paso a paso, pero estamos haciendo las cosas bien para el fútbol ancuritano. Yo no me considero, el directorio no se considera que lo vamos a saber todos, tenemos nuestros errores, pero a medida que pasa el tiempo vamos aprendiendo y eso se agradece que es el respaldo que nos están dando nuestras autoridades. Perfecto. Habla usted de contratar un profe, ¿de qué estamos hablando? ¿De un técnico para las series adultas? Considerando que el próximo año se van a jugar eliminatorias para el nacional adulto, ¿no? Sí, efectivamente, no solamente va a haber adulto el próximo año, también va a haber sub-13, así que estamos en esa y ya tenemos ya más o menos listo la terna de la selección sub-13 y también ya tenemos en carpeta al profe de la selección adulta, que ojalá empecemos lo antes posible, ojalá empezáramos a trabajar ya con esas selecciones en enero, no en abril como lo trabajamos este año, así que ya ganemos unos dos meses o tres meses antes para que lleguen bien preparados y bien fortificados como selección y como grupo, porque usted vio lo que pasó este año, trabajamos desde mayo con la sub-17 y la sub-45 y quieran o no quieran, llegamos a una final y eso se agradece a esos niños, se agradece a ese esfuerzo que hicieron ellos y quiere decir que estamos haciendo las cosas mediadamente bien, no a la chacota, es algo serio. Si usted pregunta al día de hoy día si le debemos la plata a algún director técnico de toda la selección, nada, se canceló todo, no tenemos ni una deuda de este directorio que asumimos, gracias a Dios tenemos nuestra platita a favor este año, vamos a salir con números azules, así que eso se agradece y eso quiere decir que no estamos tan perdidos, estamos haciendo las cosas bien y eso... Pero hay recursos pendientes de pago de directorios anteriores a ustedes. Sí, efectivamente, usted sabe que lo que pasó con el Nacional, de ahí viene una pequeña debacle que lamentablemente todavía usted sabe que eso hay una deuda o menos de 13, 14 millones de pesos, entonces lamentablemente nosotros este año estuvimos trabajando paso a paso y lo que se dio, se dio este año. Y en la medida que se pueda se podría ir regularizando, pero... Sí, sin un compromiso. Sí, sin un compromiso. Nosotros lo hemos hablado en reuniones y también de repente hay algunos puntos que hemos ido aclarando de a poco, pero lamentablemente, si bien decimos que este año nos inyectaron 15 millones de pesos, pero es harto lo que se gasta porque nosotros entregamos un petitorio a nuestro alcalde, al consejo, que anualmente a la asociación de fútbol para que esté bien, trabaje bien, tiene un bordero o menos, un gasto de 26, 27 millones de pesos. Y eso yo, la municipalidad o todo el mundo que ve el fútbol, es así porque nosotros hasta el momento nos estamos dando vueltas con nuestros propios asociados. Gracias a ello nosotros podemos seguir el campeonato, porque recordemos que hay que pagar árbitros, hay que pagar turnos, hay que pagar la bandería cuando hay selecciones y todo eso, y eso es gasto. Y gracias a Dios este año, como les digo, estamos bien, salimos con números azules, y así que, aunque no es mucha plata, pero salimos con números azules. Y eso es bueno. Eso es bueno, empezar un nuevo año con nuevos aires y tratar de hacer mejor que este año. Como les dije anteriormente, uno va aprendiendo y uno aprende también de errores, así que es bueno escuchar a la gente, porque nosotros escuchamos a muchas personas también, no es que seamos cerrados y que esto, 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 ¿no? Porque aquí todo el mundo, el que sabe de fútbol aquí en Ancud, hay que escucharlo, porque las opiniones llegamos a ser grandes cosas, porque si nos mandamos solos, no llegamos a ningún lado. Presidente, dejemos el tema recursos y volvamos al fútbol propiamente tal. Ustedes piensan trabajar con la selección adulta y con la sub-13 desde lo antes posible. Sí. Pero hay un tema que tiene que ver con la migración de algunos jugadores a Ancudetano. Yo creo que si Ancud pudiera contar con todos los jugadores que tiene jugando afuera, tendríamos una selección de primer nivel, ¿no? Sí, pero ese es un más llamado a los clubes que yo hago también, y también a los propios jugadores, tratar de, esos jugadores que están fuera, tratar de repatriarlos a nuestra asociación. Yo a lo mejor el día del consejo directorio del presidente voy a llevar una idea que a lo mejor le va a gustar a ellos y podemos repartir a esos jugadores que están en Castro, a Puerto Montt y traerlos de nuevo a la ciudad para que tengamos una selección competitiva y llena de fútbol y esperar que nos vaya, como le digo, bien. Y yo sé que le va a gustar la propuesta que le voy a llevar, así que va a estar muy buena eso el día. Con lo que tenemos en este minuto, ¿usted cree que Ancud va a hacer un buen papel en las eliminatorias? ¿Hay plantel como para hacer un equipo fuerte? Si yo no me lo creyera, no estaría acá. Yo pienso que Ancud tiene muy buenos jugadores, muy buen potencial. Como le digo, hay que traer algunos repatriados, traerlos de nuevo, porque nos sirve a nuestra selección, son de Ancud, y ellos más lo saben que les gustaría estar con su selección y vestir esa celesta que tanto queremos. Así que ellos, depende de ellos, yo les he dicho a algunos clubes, traten de traerlos, porque hay algunos jugadores que se quieren regresar a Ancud, así que depende de los clubes. Nosotros como directiva de la asociación de fútbol trataremos de hacer lo más expedito posible y tratar de que paguen la menos plata posible, así que ahí vamos a tratar de llegar a un acuerdo con ellos. El gran sueño del fútbol ancuditano es tener su sede propia. Este es un sueño, no de ahora, no de 5 años atrás, de 10 años atrás. Yo recuerdo que hace, ¿cuánto? 30 años atrás iba a reuniones del fútbol que se hacían en el desaparecido club social radical que estaba ahí en calle 18, ¿no? Y estoy hablando de aquellos años. Y de esos tiempos ya se soñaba con Terebroce. ¿En qué etapa está acudiciando que en alguna oportunidad al fútbol se le entregó un sitio para poder construir? Sí, efectivamente, el sitio de la asociación de fútbol o la casa del fútbol, como lo llamamos nosotros, está. En este momento también, usted bien lo dice, hace 4 años, 5 años atrás, se había aprobado una sede para el fútbol ancuditano. Pero lamentablemente no se siguió esa sede. Por una firma, quedamos fuera. Lamentablemente es así decirlo. Una persona no quiso firmar para llegar a eso porque quería llevarlo, la sede dentro del estadio y lamentablemente esos tiempos no se podía, pero el terreno está cruzando la calle y no hay ningún impedimento para llegar al estadio. Entonces, nosotros lo retomamos de nuevo, hablamos con el alcalde, hemos hablado con diputados, consejeros regionales, ahora estamos hablando con todo el mundo que nos quiere ayudar porque necesitamos esas sedes. Solamente nos la va a servir al fútbol ancuditano, le va a servir al fútbol ancud, al vecinal, no sé, hasta el mismo rural, para que tengan donde juntarse. Entonces, si hay que jugar, juguémonos por todo, juguémonos por el fútbol ancuditano en general, porque si llegamos a juntarnos todos, vamos a ser grandes ancud, pero si andamos por separados, no va a pasar nada. Perfecto. Bueno, presidente, yo le agradezco porque ha sido gentil y porque ha respondido a todas las inquietudes. Decirles que el 2019, que ya llega, sea un muy buen año para el fútbol ancuditano y que puedan disfrutar también ustedes, junto a sus familias, los demás dirigentes, en unas felices fiestas. Bueno, muchas gracias. También lo retribuyo a usted como medio de prensa, también que pasen unas bonitas fiestas. Y también desearle a todos nuestros asociados de la Asociación de Fútbol Ancud, a todos los clubes, a jugadores, niños, cuerpo técnico, y en especial también a nuestras mujeres, porque recordemos que sin ellas no podríamos andar haciendo deporte, porque de repente, como dirigente o deportista, de repente lo dejamos en muchos lados, afuera ellas. Y eso todo el mundo lo sabe. Y yo quiero darle mil gracias a esas mujeres de nuestros deportistas que siempre nos están apoyando, siempre nos están incentivando a hacer cosas grandes. Así que que pasen un bonito fin de año, unas bonitas navidades, y que el fútbol ancuditano siga arriba y que no decaiga nunca. Muchas gracias. Don José Barría, presidente de la Asociación de Fútbol de Ancud, ha conversado con nosotros en torno a los logros, los sueños, las cosas importantes del fútbol, en este año que termina y en lo que se viene para el 2019. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de uno y dos pisos, Salón Cama y Pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción, además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con cuatro modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de Volcanización y Cambio de Aceite de los Hermanos Huayquenenen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Chil, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades, cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de Volcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes, para rapidez y buen servicio, prefiera Los Hermanos Huayquenenen, en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Lica Díaz, camino al Hago Botable, número 75 en Pudeto Vasco. Nuestro segundo tema de conversación en este programa de mitad de semana con temas a fondo es el básquetbol laboral. Está en su etapa de terminación la competencia 2018. Se está ya en las liguillas finales y dentro de algunos días se van a conocer a los ganadores de una competencia que generalmente abarca gran parte del año. Patricio Pinto es el presidente de la Asociación de Básquetbol Laboral y lo hemos invitado para hablar en torno a lo que ha sido la competencia de este año. Bienvenido Patricio, ¿cómo está usted? Gracias Juvenal por la invitación y feliz de estar nuevamente compartiendo con ustedes en el programa. ¿Está terminando una nueva competencia? ¿Con muchas dificultades? ¿Con muchos altibajos? ¿O normal dentro de lo que se puede hacer? No, es normal. Para nosotros organizar un campeonato año a año tenemos muchas cosas que van saliendo en el transcurso del evento. Pero no son cosas graves, son cosas que son manejables administrativamente que ya nosotros sabemos más o menos y se conversan las situaciones con anterioridad que puedan suceder. Vamos ya cada vez avanzando mucho más en todo lo que nos pueda sorprender quizás dentro de la misma competencia. Patricio, tú tienes muchos años en el básquetbol laboral. ¿Ha ido creciendo el básquetbol laboral o estás estancado con un número determinado de jugadores o de clubes? ¿Crees tú que esto ha ido creciendo? Yo creo, Juvenal, que el básquetbol laboral está estancado. Ya estamos en una etapa en la cual ya prácticamente el fuerte que tenía el básquetbol laboral era el todo competidor y hoy en día es el senior donde tenemos nueve equipos participando que son los mismos jugadores que por ABC motivo no han podido por estudio más que nada salir de la ciudad y se han quedado acá trabajando y la competencia nuestra es más atractivo hoy día en el todo competidor perdón, en el senior que todo competidor en el cual tenemos seis equipos que también hay jugadores ya que podrían integrarse a las categorías senior sin ningún problema. Perfecto. Yo recuerdo que el básquetbol laboral nació un poco para dar respuesta a muchos jugadores que lo tenían en una instancia de juego porque había desaparecido en el básquetbol de la asociación de básquetbol que tenía las competencias esta categoría. Había exactamente el básquetbol federado en algún momento ya empezó a desaparecer porque también el básquetbol laboral en esos años era más atractivo había una cantidad importante de clubes participando y para el jugador era más atractivo a veces jugar 20 partidos que jugar 6 y por eso se fue de alguna u otra manera también fue desapareciendo el básquetbol federado porque ya la competencia como decía anteriormente no era atractiva y toda esa gente que amante del básquetbol lo fue recibiendo el laboral y así fuimos fuimos creciendo como como organismo en el cual llegamos a tener bastantes clubes participando tuvimos en su momento competencias senior damas todo competidor hicimos una categoría de 35 después fue una de 40 hemos andado con bastantes jugadores dentro de de la comuna siendo una ciudad basquetbolizada porque tenemos que reconocer Ancud se le conoce afuera por el básquetbol correcto afirmativamente o sea Ancud es básquetbol no hay otra disciplina deportiva en la cual se pueda reconocer o hablar de Ancud cuando uno habla de Ancud asociado va el básquetbol porque de una u otra manera alguien ha oído hablar del básquetbol ha oído hablar de las diferentes instancias deportivas que nosotros hemos participado el básquetbol de la liga directiví hoy en día también es comentario a nivel nacional así que nosotros somos básquetbol una vez que termine la competencia no sería bueno a nivel de dirigentes comenzar a tirar líneas en torno a lo que se viene para que esto se mantenga y siga creciendo pienso no sé interesar algunas empresas que pudieran tener equipo incentivar a las mujeres que puedan también formar su propia rama dentro del básquetbol laboral cosas de que esto vaya creciendo Patricio si mira Juvenal nosotros hace dos años hicimos el intento nuevamente de reactivar el básquetbol femenino que está muerto hoy en Ancud y lamentablemente Ancud es básquetbol como dije anteriormente perdón dije que era Ancud es básquetbol pero lamentablemente Ancud es básquetbol masculino femenino muy poco es lo que nosotros tenemos en participación o en actividades comunales y nosotros como asociación también nos hacemos el mea culpa de esta situación porque hemos tratado de integrar nuevamente al básquetbol femenino sabemos que hay jugadoras que todavía están activas o les interesa nuevamente retomar el básquetbol obviamente que ya es un poco más difícil en la serie todo competidor tratamos en su oportunidad de hacerlo de una categoría senior que es la gran mayoría de las damas que hoy tenemos en Ancud que tiene ganas de seguir participando practicando el básquetbol lamentablemente hicimos todos los intentos pero a la hora de concretar nos fuimos capaces de convencer a la mayoría de las jugadoras que formaran en algún club deportivo o se acercaran a algún club deportivo como para poder retomar esta actividad que insisto para nosotros como básquetbol laboral y como Ancud es importante Ancud hoy día tiene participación a nivel nacional en damas y varones y estamos solamente participando con varones bueno en honor hay que hacer justicia en este tema estamos hablando del básquetbol femenino de adultos porque a nivel de menores la escuela de básquetbol de Ancud está haciendo un tremendo trabajo poniendo el básquetbol femenino a nivel de menores en un excelente nivel no yo a mí me corresponde hablar del adulto yo hablo del adulto y reconozco el trabajo porque es lo que tú dices es verdad o sea la escuela de básquetbol aquí en Ancud es un semillero de grandes jugadoras sé que hemos tenido y vamos a tener más jugadoras seleccionadas nacionales ahí está el reflejo del trabajo del básquetbol de Ancud pero por situaciones de estudios todas estas jugadoras cuando ya cumplen su etapa estudiantil emigran hacia afuera que es lo lógico que van a una universidad son becas allá y eso también les ayuda pero en el básquetbol lo que es el básquetbol adulto nosotros como asociación no hemos sido capaces reitero de poder reencantar nuevamente a esas mujeres para participar con nosotros claro haciendo historia recuerdo que habían competencias antes en el básquetbol federado de básquetbol femenino y muchas chicas de los colegios integraban también los equipos adultos y había toda una mixtura que era muy interesante si no si nosotros insisto hemos conversado hemos tratado de armar nuevamente el tema del básquetbol femenino pero no es fácil nos falta todavía hemos intentado con los colegios pero también tenemos el tema de que son menores de edad que se pueden en algún momento van a jugar con las jugadoras adultas puede haber alguna situación que acarrea algún problema y es más complicado para nosotros y también como los colegios permitir participarse con adultos bonita reflexión en torno al básquetbol femenino principalmente volvamos al motivo de la invitación que es hablar ¿cuánto está terminando me decías tú la competencia laboral? el viernes 21 de este mes estamos ya dando término a la temporada 2018 se están jugando las liguillas se están jugando las liguillas ya comenzaron el día lunes ya todas las liguillas las dos series señor y todo competidor y como te dije ya estamos en las etapas finales perfecto los que son primero tienen algún premio especial o simplemente los trofeos corresponden no los campeones en ambas categorías tienen el derecho de representarnos en los nacionales de Canadela y a su vez también tienen la prioridad para participar en los campeonatos de maxi así que no todos tienen su premio extra por nombrarlos que es el derecho de ser campeón de participar o representarnos en los campeonatos nacionales ¿en cuántas categorías están jugando? en dos en todo competidor y senior y senior ah perfecto tú hablabas del maxi este año 2018 se efectuó en Puerto Montt ¿cómo estuvo la participación de los equipos de Ancud? la participación de Ancud nosotros bueno en general nosotros con el maxi estamos bastante contentos con la participación que tuvimos en los representativos que fueron hospital austral e internet nacional de Chiloé quienes nos nos representaron en las diferentes categorías que tenía el maxi y en todas estuvimos dentro de los cinco primeros lugares ya que no deja de ser menor ya que prácticamente los equipos que obtuvieron los primeros lugares estaban reforzados con figuras importantes que han pasado por nuestro básquetbol y que todavía están tan activos nosotros fuimos con nuestra propia gente quizás algunos refuerzos pero dentro de la misma provincia y sacamos segundos terceros y quintos lugares en algunas categorías con 15 clubes participando insisto con respecto a la participación nuestra como comuna como asociación en el maxi estamos bastante contentos con todos los equipos que hicieron un esfuerzo bastante grande de participar en Puerto Montt quizás pensar a futuro no muy lejano volver a atarar el maxi a Ancud después de una primera experiencia nosotros ya estamos en esas conversaciones ya hemos avanzado algunas conversaciones con el señor alcalde y prontamente vamos a reunirnos nuevamente ya para definir el tema porque esto se tiene que solicitar o se tiene que hacer un planteamiento en las reuniones de marzo del 2019 para que se nos pueda entregar porque nosotros vamos a pelear el maxi para el año 2020 esa es la intención nuestra porque ya el 2019 está asignado que es en la ciudad de Temuco y por lo tanto nosotros vamos y ya algo ya hemos conversado también con los delegados en Puerto Montt cuando estuvo el maxi se realizó el maxi en Puerto Montt y bastante interesado nuevamente en volver a Ancud así que todos esos factores a nosotros nos alienta un poco más el interés de los de los equipos de venir nuevamente a Ancud está el interés del señor alcalde en apoyar este evento está falta simplemente concretar el apoyo real como para nosotros ya el ir definitivamente a pedir el maxi para el 2020 perfecto son buenas noticias con estas buenas noticias terminamos esta nota con Patricio Pinto que es el presidente del básquetbol laboral gracias por venir a conversar con nosotros éxito en todo lo que resta de la competencia oficial gracias Juvenal como siempre agradecido por la invitación que me hacen para venir a hablar del básquetbol laboral y quedamos a disposición de ustedes para cuando lo requieran muchas gracias Patricio Pinto él es el presidente de la asociación de básquetbol laboral hemos conversado del básquetbol femenino del básquetbol laboral en competencia del maxi básquetbol en fin buenos temas que obviamente apuntan al desarrollo del básquetbol en la comuna de Ancud así estamos llegando al final de nuestro programa de hoy hemos analizado dos temas a fondo el fútbol ancuditano conversando con su presidente don José Barría y el básquetbol laboral también con el presidente presidente de la asociación de básquetbol laboral Patricio Pinto ha sido un programa destinado básicamente a entregar información en torno a lo que están haciendo estas dos organizaciones deportivas antes de la despedida señalemos que en el básquetbol y ante consultas de mucha gente que vibra con el básquetbol de Ava Ancud se anuncia un cambio de extranjero en Ancud pero no hay una información oficial según uno de los dirigentes mientras no se tenga la certeza de que el jugador está en nuestro país por de pronto Ava Ancud este miércoles viaja a las 23 horas rumbo a Talca para sus compromisos del viernes en Talca y el sábado en Puente Alto ahora sí termina nuestro programa por hoy gracias por acompañarnos si Dios quiere será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!